Música Les saludo al periodista Javier Córdoba y los invitamos esta semana a leer las siguientes informaciones La empresa Zoresco, encargada de la construcción de la refinería China en Muín, ha consumido hasta el momento 62 millones de dólares sin que el proyecto hasta el momento pase del papel El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, presentó esta semana su último informe anual a la comunidad universitaria Encuentre estas y otras informaciones esta semana en el Seminario Universidad Les invitamos a sintonizar el espacio de complacencia desde la radio 870 UCR en amplitud modulada A partir de este julio tienen tres opciones para escuchar este espacio El primero es martes, miércoles y jueves de 9 y 30 a 10 de la mañana El segundo es de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Y el tercero es martes y jueves de 7 a 9 de la noche Usted puede sintonizarnos en los 870 en AM y también por internet en radios.ucr.ac.cr Más información www.nm.nm.com ¡Gracias!